De inmediato surge una pregunta para la cual no hay respuesta al vuelo, pero nosotros la tenemos. La pregunta es, ¿y cómo es eso de que Candelier va a trabajar en la policía municipal? Señores, amanecemos con que, dámela el día, el día Conciencia Cívica, por favor. ¿Qué día es hoy, Conciencia Cívica? Hoy es miércoles 27 de abril del año 2022. Señores, el miércoles 27 de abril del año 2022, un funcionario público, digamos que recordó a un personaje para muchos célebre, para otros tristemente célebre. Me refiero al general retirado, Pedro Manuel de Jesús Candelier. Lo dije bien, Conciencia Cívica. Pedro Manuel de Jesús Candelier, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues miren, ese señor, general retirado, oficial de larga data y figura de peso histórico, ¿por qué no?, en República Dominicana, hay que admitir los méritos del general Candelier. No se puede ser mezquino. Pues bien, Candelier vuelve al ruedo en el juego de poder, porque Carlos Guzmán, que es el actual alcalde de Santo Domingo Norte, entiéndase todo lo que es Villamella, lo ha llamado para que sea el director de la Policía Municipal. Y yo quiero precisar, porque créanme que este dato es muy importante, que la Policía Municipal no tiene función de gerenciar crisis de delincuencia. La función de la Policía Municipal es simplemente ayudar a la alcaldía en labores que se traducen en asistencia a la gente de los barrios. De hecho, la Policía Municipal está conformada por personas que quieren ser policías municipales. No sé si me están copiando por dónde voy. La Policía Municipal no es un cuerpo que está adiestrado para trabajar con temas de enfrentamiento de tú a tú con delincuentes. De hecho, se puede decir que la Policía Municipal no tiene adiestramiento. Y hago esta aclaración porque lo que se ha dicho es que el general retirado, Pedro Manuel de Jesús Candelier, va a trabajar en la Policía Municipal en temas que están directamente involucrados con la delincuencia. De inmediato surge una pregunta para la cual no hay respuesta al vuelo, pero nosotros la tenemos. La pregunta es, ¿y cómo es eso de que Candelier va a trabajar en la Policía Municipal? Si de entrada esa policía ni siquiera está, y eso es importante, ¿cómo tú vas a dirigir un cuerpo que no está adiestrado para trabajar contra delincuentes y esperar incluso un buen resultado? Pues acaso que a esta altura de su vida el general Candelier va a tener la estamina para adiestrar a esa gente. Claro que no. Pero que se nombre de manera sorpresiva a Candelier, claro que tiene una respuesta. Y la respuesta a eso es política. Y hay una figura política de peso detrás de eso. Ahora bien, lo primero que tenemos que cuestionar aquí es la indelicadeza del nombramiento. Porque si en Santo Domingo Norte hay problemas de delincuencia, a ese alcalde lo que le corresponde es entablar comunicación directa con el jefe o director de la policía. Y no digo esto queriendo yo ahora aupar a la figura del general Ten. No. Es que es el sentido común. Porque para trabajar con temas de delincuencia, para eso está la Policía Nacional. Y tiene un director que se llama el general Eduardo Alberto Ten. Listo. Pero él va y busca a Candelier. Ojo con esto. Esto no es ni siquiera un asunto en contra de Candelier. No. Es el alcalde que toma la decisión. Que crea inmediatamente un conflicto. Un problema con la Policía Nacional porque se trata de un general retirado que para colmo fue jefe de la policía. Ahí tenemos un bendito conflicto al vuelo, señores. Sabiendo uno cómo son las cosas en República Dominicana. Usted puede apostar y vayas a Las Vegas. Ahora mismo el general Ten tiene que estar sumamente enojado. Ahora bien, yo les dije a ustedes que eso era político. Y les dije que había una respuesta. Y eso se responde al vuelo, señores. Carlos Guzmán obedece a las directrices políticas de Leónel Fernández. Tanto así que después de ganar la alcaldía por el partido de la liberación dominicana, meses después se va hacia la fuerza del pueblo. Pero antes de, en la convención interna, él apoyó a Leónel Fernández, no a Gonzalo Castillo. Nada de eso está mal. Simplemente lo saco a relucir porque cuando dije que es un asunto político es porque este nombramiento sorpresivo del general retirado Candelier va por esa línea. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se pretende, señores? Estamos ya en plena campaña política. Vamos a despertar. Vamos a abrir los ojos. Esto no es más que un movimiento más. Así como Pepe Goico sale diciendo que Leónel Fernández tenía su tarjeta de crédito de Baninter, y esto es un golpe, ya lo expliqué en un capítulo anterior, así mismo entonces rápidamente se mueve la fuerza del pueblo. El mensaje aquí es el siguiente. Tienes que volver Candelier porque hay un problema de delincuencia en el país. Hay un problema que se acentúa en Santo Domingo Norte y hay un alcalde que ya no confió en la policía y se ve obligado a traer a Candelier. Es una jugada política para armar y afianzar la narrativa, cierta o no, ya eso no es el tema aquí, cierta o no, de que hay un nivel de delincuencia tal en el país que un funcionario, que un alcalde tuvo que salir a buscar a Candelier. Esa es la jugada que hay detrás del nombramiento de Candelier dirigiendo a la policía municipal. Yo voy más lejos. Aquí ni siquiera existe un interés de gerenciar la delincuencia. Me refiero a Santo Domingo Norte. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué lo planteo? Bueno, porque no es funcional tú traer a un general retirado a dirigir una policía municipal. Señores, vamos a abrir los ojos. Esa policía municipal no tiene el adiestramiento que se le da a un policía clásico. Es gente que quiere literalmente hablando encontrarle, digamos, qué hacer a su vida. Gente que no quiere estar en su casa de vago y va y dice que quiero ser policía y se mete entonces a policía municipal. Ya en la parte final decir que esto no es casual. Aquí lo que hay detrás es traer a Candelier para sustentar la percepción o para, digamos, darle fuerza a la narrativa de que hay delincuencia en República Dominicana. Y como Carlos Guzmán es una persona muy cercana a Leónel Fernández, en nuestro comentario, digamos que oliendo el asunto, la trazabilidad del poder, eso es la idea de ese nombramiento salió de funglo de de la oficina misma de Leónel Fernández. Además, Candelier también y Leónel tienen una muy buena relación. Madre Dominicana, el Agarra 4 de Lote Don tiene algo muy especial para ti. A partir de este 18 de abril, todos los tickets boletos que juegues tienen un código al final de cada boleto y con ese código vas a participar todos los domingos hasta el 29 de mayo para ganar un millón de pesos. Participan todos los boletos que se jueguen desde el 18 de abril y el primer sorteo será este domingo primero de mayo. Ya lo sabes, Madre Dominicana, eso es lo que tiene para ti. Lote Don y su Agarra 4. Vámonos con los clasificados de impolíticamente correcto, pero justo antes recordarte que Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abriendo sus puertas en Puerto Plata. Los medicamentos a un 20% de descuento y abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica ininterrumpida gracias al sol. Eso lo puedes obtener llamando o escribiendo ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, una inversión, una solución para toda la vida. 25 años de garantía. Ser solar, número en pantalla ahora mismo para que te pongas en contacto y descubras qué tanto puede hacer el sol para que no detengas tu vida cotidiana contando con la mejor forma de energía de cara al medio ambiente, la energía solar. Ahora sí, los clasificados de impolíticamente correcto. Recuerda que tú puedes enviarnos tu propuesta de de venta de de casa, de carro, etcétera, al ocho cuatro nueve seis tres ocho ocho seis cinco dos. Y ahora precisamente desde ese número nos llega. Miren ahí esa extensión de terreno donde se encuentra actualmente la fiscalía de Santo Domingo Este. Más de mil cien metros que están disponibles y a la venta. Atención ingenieros y arquitectos con proyectos en carpeta. Ahí se puede colocar o se puede erigir un centro comercial o una casa de tres plantas, etcétera. Mil cien metros para que cualquier ingeniero o arquitecto ponga a volar su imaginación. Y vámonos ahora con los vehículos. Esa Mercedes Benz cuatro cincuenta del año dos mil quince. Año dos mil quince en excelentes condiciones. Miren ahí las fotos hablan por sí mismas. Precio para que te la lleves. Precio anti rebaja treinta y dos mil dólares en los clasificados de impolíticamente correcto. Pero sí, lo tuyo es la Lexus. Mira esa que tenemos ahí año dos mil veintiuno. Esa Lexus que es la versión de lujo de la Toyota. Mira por fuera el interior. Llámanos o escríbenos al ocho cuatro nueve seis tres ocho ocho seis cinco dos. Si es si te llama la atención ese diseño. Para los gustos los colores como dicen por ahí. Algunos se decantarán por una Mercedes. Otros por una Lexus. Y recuerda que tú también puedes escribirnos al ocho cuatro nueve seis tres ocho ocho seis cinco dos para que nos hagas tú nos hagas llegar tu oferta de venta de casa o vehículo. No tienes que pagar solo una mínima comisión de venta. Los clasificados de impolíticamente correcto. Julio Lama y un servidor a Neudi Santos estarán junto a ti en una reunión presencial. Así que aparta tu cupo ahora mismo al ocho cuatro nueve seis tres ocho ocho seis cinco dos para que conozcas el modelo de negocios TLC uno que le ha llevado libertad financiera a cientos de miles de latinoamericanos y también lo puede hacer contigo que eres emprendedor. Estamos hablando del total life change. Julio Lama tiene sus oficinas acá en República Dominicana y escribiéndonos al ocho cuatro nueve seis tres ocho ocho seis cinco dos conocerás de qué va este modelo. Un servidor a Neudi Santos estará también en esa reunión. Todo lo que tienes que hacer es escribirnos y apartar tu cupo. Qué lamentable este caso de un ciudadano chino apuñalado en su negocio y muerto. Qué pena este asunto. Fue captado por videos por un video o par de videos que se hicieron virales en las redes. Este ciudadano chino era familia no era el propietario en sí del lugar de la ferretería. Creo que se llamaba Z y C de la Duarte casi llegando al ahogando. En el video se ve cuando él agrede físicamente a una empleada, le tira un objeto y luego cuando ella le responde porque las manos quedan espera. Ese término no aplica aquí supuestamente, pero puede aplicar. Y luego él le da una patada. Señores, por todos los expertos en artes marciales, defensa personal, lucha libre, todo lo que usted quiera. El golpe más fuerte que usted le puede infringir a otra persona con alguna parte de su cuerpo es con las patadas. Es donde hay más fuerza. Y usted siendo un hombre, dar una patada a una mujer. Oiga, esto es terrible. Eso me recuerda haber oído de casos de supuestamente en los años 50 y 60 de empresas en Asia, por ejemplo, que habían empresas en las cuales los patronos agredían físicamente a los empleados. Horrible esto. Bueno, por eso estamos hablando del siglo pasado, hace 60, 70 años atrás, pero todavía. Hay que ver un par de cosas en esto. La muchacha, un abogado que según he oído, el famoso abogado Félix Portes, que se hizo famoso por ser el abogado de Sobeida, la mujer de Fierro Agosto, y luego creo que se hizo esposo de ella, y de ahí en adelante él ha sido un abogado muy solicitado. He oído que él se va a ofrecer a defenderla gratis. Bueno, en el caso de esta muchacha, de la victimaria, se podría decir que un abogado puede ver tres puntos a su favor. Uno, puede alegar la defensa propia, porque se ve en el video la agresión física del chino. Puede alegar también que ahí había un objeto punzante, porque eso es una ferretería. Eso no fue que ella lo llevó. Lo más normal es que en una tienda, de lo que sea, haya algún objeto punzante para cortar las cajas, para quitar los tapes y así. Y otra cosa que puede alegar es el hecho de que cuando ella lo hiere, ella se fue y volvió. Aparentemente volvió con ayuda o llamó a alguien, mira, está malo, aunque luego se desgaritó. Y otra cosa importante también es la estocada. Al haber dado una sola estocada, un buen abogado puede decir no hay intención, no hay premeditación, no hay alevosía, todas esas cosas que dicen los abogados. Porque ella solo dio una estocada. Si da más de una estocada, ahí se puede alegar la hazaña. Por otro lado, la otra parte pudiera alegar que ella llevó el cuchillo. Eso hay que verlo, si ella llevó el cuchillo, porque hay personas que están diciendo que ella lo sacó de su cartera. No sé cómo yo lo vieron eso, porque yo veo el video y no veo que ella lo haya sacado de una cartera, pero no se sabe, no se ve tan claro. Si lo llevó el cuchillo y lo sacó de su cartera, está fea la cosa para ella. Y otra cosa que pueden alegar, la parte acusadora es de que la vida de ella no estuvo en peligro, que la vida de ella no estuvo en peligro. Pero, oye, ella está recibiendo una agresión física de un hombre que le está dando una patada. Esto de todos modos nos hace pensar en que, por Dios, las agresiones físicas no pueden ser, no tienen razón de ser en ningún lugar. Y mucho menos las agresiones físicas de un hombre hacia una mujer. Por más que me lo pongan algunas personas que he oído, sí, pero hay que ver qué era lo que estaba pasando anterior a eso. Hay que ver qué cosas ella dijo. Hay que ver qué cosas hizo, señores. Ninguna cosa justifica la agresión hacia una mujer. Y mucho menos con una patada. Nada lo justifica. Esos tiempos de que las cosas se resolvían con la violencia han ido pasando, han ido quedando en el olvido. Antes recuerdo cuando uno era muchacho, un profesor te podía matar a golpes en la escuela y estaba bien. El profesor te entraba arreglazo y no había nada. Te jalaban la oreja. A mí me llegaron a hincar en el sol porque yo era un muchachito, un bromoncito. Está bien. Agresiones físicas. Pero ya, eso se eliminó. Entonces, por el amor del cielo. A las personas que están de parte, como del lado del chino, justificando, caramba, que lo mataron. Caramba, nadie quiere matar a nadie. Pero, señores, el dicho aquel de que las manos que dan espera se utiliza cuando estamos hablando de que una persona que te regala algo, espera que usted le dé, aunque sea las gracias. Pero aquí yo lo pongo también, cuando usted le tira a una persona, usted le mete el puño, le tira una patada o cualquier tipo de agresión, lo más normal es que usted pede una represaria. Y si la persona es más débil que usted, como en este caso una mujer, es más débil físicamente que un hombre, lo más normal es que ella se haga de cualquier cosa que esté cerca de ella. Así que, vamos a ver en qué queda este caso, pero también hay que considerar, hay que considerar que las agresiones físicas pueden llegar a un tipo de cosas tan fea como lo que pasó aquí. Gracias por ver el video.